Foc, bella del foc, fogueres, masletá, crema y bañá. Foc, bella del foc, fogueres, masletá, crema y bañá. Foc, bella del foc, fogueres, masletá, crema y bañá. No entenderíamos Alicante sin sus hogueras, como no entenderíamos el comercio alicantino sin el Centro Comercial Gran Vía. Centro Comercial Gran Vía, 18 años haciendo posible junto con los alicantinos lo que más les gusta, les fogueres. Centro Comercial Gran Vía, viejos amigos, nuevos momentos.